Mi nombre es José María Medina y soy asesor científico de la Fundación Ramón Areces, en nombre de la cual le doy la bienvenida a esta reunión que organizamos conjuntamente con la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular en una serie de coloquios que venimos realizando a lo largo del año. En este caso, el coloquio tratará sobre los ritmos de nuestra salud. Un tema realmente interesante, puesto que evidentemente los ritmos circadianos, es decir, los ritmos interiores nuestros, tienen mucho que ver con la enfermedad y con la predisposición incluso a la terapéutica que se pueda utilizar. La reunión ha sido organizada por Antonia Tomás, la doctora Tomás, que es jefa del grupo del ritmo circadiano y cáncer de la Universidad de Murcia. Su trayectoria siempre ha tenido el foco en el estudio del cáncer desde diversos ángulos, tanto asociado al envejecimiento, al daño en el ADN o a la división celular descontrolada. Actualmente integra también otros aspectos en el estudio del cáncer, como un intento de ubicarlos como resultado de vivir en un ecosistema. Esto es importante porque el ecosistema tiene mucha influencia sobre el cáncer. Esto es conocido desde mucho tiempo y probablemente muchos de los factores que influyen en la aparición del cáncer están en nuestro ecosistema. Por lo tanto, es importante conocerlo, así como los ritmos que los dirigen. Así que ella ha centrado su interés en el estudio de estímulo externo y de ritmo biológico como factores claves en la salud y en la enfermedad. En este caso, el cáncer. Acompañan a Antonia, otros ponentes, otros dos ponentes, María de los Ángeles, Ron Lama y Charo López, que Antonia os presentará en el momento en el que le dé la palabra. Así que yo ahora doy la palabra a Antonia, a la doctora Tomás, para que dirija esta reunión. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Quería en primer lugar expresar mi y nuestro agradecimiento por, en un primer término, a la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular, que en un entorno colaborativo con la Fundación Ramón Areces, tiene lugar, se enmarca un conjunto de charlas, de coloquios sobre aspectos científicos muy interesantes, no solamente para llegar a nuestros científicos, sino también para llegar al resto de la sociedad. Creo que es importante llegar a la sociedad. creo que la ciencia debe promoverse, no es una opción en la sociedad donde vivimos, y debe llegar a todos y cada uno de los habitantes de este país y del mundo. Este marco colaborativo ha dado ya, se han encuadrado ya varias charlas, tres han sido las que han precedido esta, que se va a desarrollar hoy, tres que han sido desarrolladas por miembros, colegas de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular. La Fundación Ramón Areces, además, patrocina muchas de las actividades que se enmarcan dentro de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular, nuestro agradecimiento por ese tremendo esfuerzo que hacen tanto la Fundación como la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular en acercar, en promover la ciencia, que, insisto, no es una opción en esta sociedad. En esta ocasión, como bien se ha introducido al principio, vamos a hablar sobre los ritmos biológicos y más en concreto sobre los ritmos circadianos. En 2017, tres científicos, Jeffrey Hall, Michael Rosebash y Michael Jung, recibieron el Nobel en Medicina por sus descubrimientos de los mecanismos moleculares que regulan los ritmos circadianos, los ritmos biológicos. Tengo el tremendo placer de compartir este espacio y este tiempo con dos amigas y dos excelentes investigadoras. Marian Rol, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Charo Robles, buenas tardes. Te tenemos en pantalla, pero hoy tú igual de cercana. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Yo siempre que hablo con vosotras es una delicia, se me pasa el tiempo. Ahí no hay ritmos, es atemporal. Vamos a ver si lo conseguimos cuadrar en una hora, porque tenemos muchísimo de lo que hablar. Voy a presentaros un poquito, porque me gustaría que vosotras luego os presentarais. Marian Rol es catedrática de fisiología por la Universidad de Murcia y directora del grupo de cronobiología y sueño de la misma universidad. Es experta, no expertísima, diría yo, en el estudio de ritmos biológicos y de la cronodisrupción, en los mecanismos que lo generan y cómo prevenirla. Bien, Charo es jefa del grupo de cronobiología de sistemas y profesora de la Facultad de Medicina Luchwig-Maximilian por la Universidad de Múnich, Alemania. Su investigación se basa en la aplicación de técnicas de proteómica cuantitativa y de fosoproteómica basada en espectrometría de masas para estudiar la regulación de los mecanismos circadianos en la salud y en la enfermedad. Bueno, bienvenidas a ambas, como os he dicho. Y ahora sí que me gustaría, Marian, que nos contaras cómo llegaste, cuál ha sido tu trayectoria, cuál ha sido la toma de decisiones que has ido haciendo hasta llegar a los ritmos circadianos, porque a veces es importante tener referencias de personas que nos inspiran para luego tomar caminos que no tienen por qué ser canónicos, o sí, pero que nos inspiran. Pues, bueno, en primer lugar, me gustaría sumarme a los agradecimientos que has hecho a la Fundación Ramón Areces y también a la Sociedad de Bioquímica y Biología Molecular, porque creo que es fundamental, ¿sabes?, divulgar y dar a conocer lo que hacemos y que nos provean de un espacio tan magnífico como este para dar a conocer parte de los resultados que estamos investigando, pues es una oportunidad única y hay que saber valorarla, ¿no? Y, bueno, dicho esto, la verdad es que, y además agradecerte la presentación, me siento un poco, como decir, azorada, pero lo cierto es que me llegada a los ritmos, por contestar a tu pregunta, fue un poco serendipity. Yo, en realidad, hice mi tesis doctoral en el estudio de la regulación del eje somatotropo, es decir, de la hormona del crecimiento, básicamente, la hice aquí en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, Madrid, y, bueno, pues cuando acabó mi periodo predoctoral y terminé la tesis, pues lógicamente me propuse el hacer una estancia en el extranjero. Quería continuar, en este caso, pues profundizando, desplazando un poquito dentro de la endocrinología, pero más hacia el eje gonadal, ¿no?, hacia la regulación de las hormonas gonadales y pretendía ir, tenía una beca para irme a Alemania, a la Universidad de Göttingen, para estudiar con el doctor Budke, pues el generador hipotalámico de pulsos. La cuestión es que, también, entre medias, había visto que me había centrado mucho en la investigación, pero no en la docencia, y eso significa que en España, pues te estás cerrando parte de las puertas, porque lo cierto es que para acceder o parte de la investigación se desarrollan las universidades y parte de los criterios que se requieren, pues son de docencia. Entonces, me planteé, pues, hacer también una carrera docente en paralelo y pedí o apliqué a diferentes posiciones, pues, de profesor asociado, que era lo que en ese momento se podía pedir. Tuve la suerte de que me llamaran a la Universidad de Murcia y, bueno, pues, allí fui. Iba para un año, iba a hacer, básicamente, docencia y aproveché, pues, para publicar lo que quedaba un poco de la tesis. Y a partir de ahí, pues, como vi que me quedaba, empecé a integrarme en la investigación que allí se hacía. Y eso supuso un primer contacto con los ritmos, porque ellos trabajaban en algo que tampoco tiene nada que ver con lo que hago ahora, que eran los ritmos de alimentación en la acuicultura, es decir, aplicado a especies como la lubina o la dorada, que curiosamente pueden diseñar su propia dieta. Y a partir de ahí, también, otra de esas suertes que aparecen en la vida, me encontré con que en el animalario de la Universidad de Murcia había una colonia de un roedor diurno, que era el octodondego, y que, bueno, pues, según pude investigar, nadie lo estaba utilizando, y resulta que desarrollaba diabetes, desarrollaba una enfermedad tipo Alzheimer de forma espontánea, tenía un sistema de envejecimiento muy parecido a lo que podíamos extrapolar a humanos, y eso me abrió las puertas a estudiar el envejecimiento del sistema circadiano, que fue, digamos, la primera conexión con los ritmos. A partir de ahí, pues, nos implicamos en una red de envejecimiento, que también nos puso en contacto y fue una oportunidad tremenda del Instituto Carlos III para contactar con estos profesionales, y a partir de ahí, pues, fuimos pasando del animal para avanzar en el conocimiento básico, a trasladarlo en humanos y aplicarlo más en el día a día en la clínica. Muy bien, muchas gracias, Marían. Charo, ¿qué tal estás? Hola, desde la distancia. Bueno, yo también me quiero sumar a los agradecimientos, por supuesto, la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular y la Fundación Arramora Areces, por la posibilidad de estar aquí de manera virtual, no solo por hablar de la pasión, de mi pasión, de nuestra pasión, yo creo que es común a todas las ponentes, a Marían y a Toni, pero también porque me habéis traído un poco, en la distancia a la ciencia española, que hace muchos años que me fui de España y, bueno, tengo algunas conexiones, pero ha sido un gusto para mí poder hacer este coloquio con grandes científicas españolas que comparten este amor por el ritmo circadiano. Y, bueno, hablando de mí, como digo, yo estudié en la Universidad de Biología de León, yo soy de León, y hice mi tesina allí, empecé en cuarto de carrera, entonces era otro sistema, hice mi tesina en estudios de neurotransmisores en epilepsia con roedores, y luego me fui a Madrid, un poco también, como Marían dice, un poco serendipity, o un poco casualidad, todos mis movimientos científicos o profesionales han sido quizá casualidad, bueno, no sé hasta qué punto es casualidad, las decisiones que tomamos, pero me fui a hacer la tesis, me quería ir de León, quería explorar otros ámbitos o conocer otros mundos, y me fui a hacer la tesis a Madrid con una beca que se ofrecía entonces, y yo no sabía dónde iba, y me fui a un sitio que entonces era uno de los sitios más punteros de ciencia, al Centro Nacional de Biotecnología en la Universidad Autónoma de Madrid con el director Carlos Martínez Alonso, que yo, por supuesto, entonces no conocía, y, bueno, hice mi tesis en el estudio de la muerte celular programada, en el sistema inmune, y cuando terminé la tesis me quería cambiar de sistema, quería estudiar otro sistema diferente, porque creí que el sistema inmune es súper interesante, muy difícil, pero es un campo que lleva muchos años, entonces yo quería hacer ciencia en otro tipo de campo, quizá más nuevo, y estuve, hice varias entrevistas en Boston, y una de las entrevistas me pareció muy interesante, una persona que me, bueno, el Departamento de Neurobiología estaba estudiando ritmo circadiano, ritmos internos, yo no había oído nunca de reloj interno, y me llamó mucho la atención, me parecía como hasta un campo exotérico, y eran unos, eran, bueno, el principio de los 2000, 2003, y, bueno, ha pasado cinco años desde que se habían identificado los genes que controlaban el ritmo circadiano a nivel molecular en mamíferos, o sea, eran los primeros años de la acronobiología del campo, entonces me entusiasmó y, bueno, me quedé allí, estuve cinco años haciendo el postdoc, y luego por cuestiones personales me volví a Europa, bueno, me quise volver a Europa, y, bueno, el sitio donde terminé fue en Munis, y allí hice otro postdoc con una beca, bueno, una, sí, una beca, un maricurí europea, mi segundo postdoc fue en la técnica, en la proteína, proteómica cuantitativa, y ahí utilizaba esta técnica, o empecé a utilizar esta técnica y aprender esta técnica para aplicarla en el estudio de los ritmos circadianos, y con eso, pues, empecé mi grupo de investigación, que tuve la suerte de que se abrió una plaza en Munis, en la Universidad de Ludwig Maximilian, la Facultad de Medicina, y llevo cinco años desde entonces utilizando esta técnica aplicada al estudio molecular de los ritmos circadianos. Muy bien, es muy interesante teneros a vosotras en esta charla, a coloquio, porque vamos a hablar de los ritmos biológicos, de los ritmos circadianos, desde dos puntos de vista, que son apasionantes, uno más fisiológico y otro más molecular, entonces, también es hacer un guiño a lo molecular es fisiológico, lo fisiológico es molecular, podemos juntarnos y hacer cosas juntos, muy bonitas, complementarias, incluso con más repercusión. Así es que yo creo que va a ser muy interesante, pero vamos a definir qué son los ritmos biológicos, vamos a definir qué son los ritmos circadianos, porque hemos empezado hablando de ritmos circadianos, ritmos biológicos, pero igual deberíamos ponerle nombre y apellidos, y entonces me gustaría, María, que nos definieras qué son y cómo en vuestro laboratorio, cómo os acercáis experimentalmente, cómo lo abordáis experimentalmente en el laboratorio a las preguntas que tenéis. Pues, bueno, básicamente los ritmos biológicos dependen porque desde que la vida se ha desarrollado en nuestro planeta, pues lo ha hecho en un entorno cíclico, cambiante, que ha supuesto tanto la transición del día y la noche como que van apareciendo las estaciones. Y eso ha hecho que de alguna forma hubiera una presión selectiva para que los organismos pudieran anticipar esos eventos que se sabe que van a ocurrir porque son cíclicos. Por ejemplo, que llegue el momento de la reproducción, que las crías nazcan en el momento más propicio del año, que los animales que hibernan acumulen previamente recursos o se preparen para el invierno, el momento de la floración, etc. Y todo esto ha hecho por eso que existan mecanismos para medir el tiempo. Así que cuando hablamos de un reloj biológico, estamos hablando de aquellas estructuras que permiten a los organismos anticipar estos eventos cíclicos y así ajustar su fisiología. Es verdad que los más conocidos o quizás los más amplios son los ritmos circadianos, que como el nombre indica, circa, diem, cercano al día, pues son cercanos a las 24 horas. Pero también es cierto que hay otros tipos de ritmos. Los hay de frecuencia mucho más rápida. Son los ritmos, por ejemplo, ultradianos. Pueden ser ritmos cada 3-4 horas. El tiempo que, por ejemplo, cada cuánto duerme o se alimenta un bebé es un ritmo ultradiano. Parte de las fases del sueño son ritmos ultradianos. Y también hay ritmos que se prolongan más en el tiempo, más de las 24 horas. Y es cuando hablamos de ritmos infradianos. Un ejemplo podría ser el ciclo menstrual, que sigue un ritmo de 28 días, aproximadamente 28. Y también podrían ser por los ritmos anuales que acabo de mencionar, pues de reproducción estacional, por ejemplo. Esos son los diferentes tipos de ritmos. Pero, claro, quizá en nuestro día a día y porque si pensamos en ritmos circadianos, algo nos viene a la cabeza a todos que experimentamos y somos conscientes de ellos el sueño. Quizá a los cronobiólogos y a los que experimentamos o investigamos en ritmos circadianos sea nuestra vía de entrada. Porque me ha gustado mucho la palabra que ha utilizado Charo de esoterismo. Porque es verdad que en los años 70, vosotros eres muy jovencitas, pero se hablaba de los biorritmos. De hecho, casi es una palabra prohibida en cronobiología. Y es porque, sí, justo, dependiendo del momento en el que naces, pues tu ritmo físico, mental y emocional, pues iban a ser de una forma determinada. Eso no tiene nada que ver con la ciencia. Pero como que se quedó ahí la palabra biorritmo, como por desligarla un poco de esa nomenclatura, que es perfectamente correcta, pues hablamos de ritmos biológicos. Y yo creo que un poco tiene que ver con eso. No sé si Charo estará de acuerdo, pero parece una palabra que no utilizamos. O sea, es que el biorritmo parece prohibida y yo creo que viene un poco de ahí. Y en cuanto a cómo medimos en el laboratorio, pues lo cierto es que somos mentes inquietas. Así es. Sí, y nos gusta, claro, hemos tratado de innovar un poco metodológicamente. Entonces, nuestros primeros registros de ritmos, por ejemplo, en humanos, fueron bastante, iba a decir, pedestres. Y seguramente me quede corta porque cogimos un dispositivo que se utilizaba para medir la cadena del frío, de la carne, para saber la trazabilidad, que no se interrumpe. Y nosotros lo utilizamos para colocarlo aquí, sobre la arteria radial, protegido por una muñequera, y medir el ritmo de temperatura. Y esto fue en el año 2008, fue uno de los primeros ritmos que describimos en humanos. Y la verdad es que nos cortó publicar el artículo muchísimo. Creo que nos lo rechazaron hasta en cinco ocasiones distintas. Porque nadie se creía que podíamos ver un poco cómo es el tiempo interno del organismo de una forma tan sencilla, tan fácil y tan barata. Pero bueno, actualmente es uno de los artículos más citados que tenemos. Mariam, perdona, perdona que te interrumpa. Claro. ¿Qué es el tiempo interno? Ay, qué buena pregunta. Pues el tiempo interno es la hora que marca nuestro reloj biológico. Y claro, ese reloj biológico, además de ese tiempo interno, que es la hora que marca y que ajusta toda nuestra fisiología, porque, no lo he dicho, como consecuencia del funcionamiento del reloj biológico, pues todas las variables oscilan, o prácticamente todas, con una frecuencia de 24 horas. La presión arterial, la secreción de hormonas, etc. Pero además de ese tiempo, ese reloj tiene que trabajar, es como un viejo reloj de cuerda, necesita ponerse en hora cada día. Así que la señal del ciclo de luz-oscuridad es importante para reajustarle exactamente a 24 horas, porque si no, nuestro tiempo interno es un pelín más largo, 24,2 horas. Y por eso es el más importante. Pero hay otras señales que se llaman sincronizadoras, por esta capacidad de poner en hora, como el horario de alimentación, el horario de ejercicio, que seguro que hablamos después de ello. Es importante también el tiempo social, porque el tiempo social nos marca nuestras obligaciones laborales y a veces también de ocio. Entonces, a lo mejor, aunque nuestro cuerpo nos pida dormir hasta una hora determinada, pues el despertador suena a otro. Eso es importante, hablaremos después de ello. Así que, al final, es importante que estos tres tiempos, el tiempo social, el tiempo interno y el tiempo, digamos, ambiental, sea el ciclo luz-oscuridad, el resto de las variables que de alguna forma le dan entrada al reloj, pues estén bien sintonizados. Porque cuando eso no ocurre es cuando aparece enfermedad, pero seguro que esto lo desarrollamos después. Muy bien. Charo, estos ritmos que Marian ha descrito, estos ritmos circadianos, circadien, cercanos a 24 horas, ha hablado del sueño, de la presión arterial, temperatura corporal, que luego me gustaría que lo desarrollaras un poquito más, porque la sociedad española del sueño ha tomado ese parámetro como un parámetro que mide realmente nuestros ritmos circadianos, y me gustaría que luego lo desarrollaras un poquito. Pero esto, indudablemente, tiene un sustento molecular, Charo, y ahí tú sabes mucho. Cuéntanos qué es el tiempo molecular y cuéntanos cómo en vuestro laboratorio abordáis experimentalmente el estudio del tiempo molecular. Bueno, pues como Marian ha dicho, todas o virtualmente, todos los procesos fisiológicos y metabólicos del organismo, no solo nosotros, casi todos los animales que viven en la superficie de la Tierra, pues muestran ritmos que son casi con 24 horas de periodicidad. Y eso viene de manera evolutiva, como Marian ha descrito, por estos constantes ciclos que siempre se repiten. Y entonces, todos estos procesos fisiológicos que son cíclicos tienen una base molecular, como Tonia ha dicho, Antonia, que realmente está a nivel celular. O sea, todas las células, este reloj interno, no es más que un reloj que está formado por un grupo de proteínas que interaccionan entre ellas. Y estas proteínas, dos de estas proteínas, se unen al DNA, o ADN, perdón, que no terminas inglés, se unen al ADN, e inducen la transcripción de un grupo de genes. Y en cada tejido son genes diferentes, porque estos genes son importantes para los procesos fisiológicos y metabólicos de cada tejido. Y luego, entre todos estos genes, hay un grupo de genes que están regulados por estas dos proteínas, que son factores de transcripción, que son represores de transcripción. Entonces, estos represores, a su vez, regulan o inhiben la actividad de sus propios transcriptores o sus propios activadores. Entonces, ese conjunto, que al final es una rueda entre los activadores y los represores, produce ciclos moleculares con 24 horas. Y eso es realmente la base molecular a nivel celular. Y eso se transmite, o sea, cada reloj interno habita en una célula y todas las células son un reloj y, asimismo, todos los relojes se comunican entre sí de estas células a nivel de órgano y, a su vez, a nivel organismal, todos los órganos o todos los tejidos están coordinados entre sí, que es un compendio de relojes, al final, que son los relojes celulares. Y entonces, pues eso, en condiciones normales o óptimas, están sincronizados entre sí y hay una amostasis, hay una armonía. Y eso se puede romper y se puede romper por diferentes motivos y hablamos luego de ello, creo que es la cronodisrupción y, entre otras cosas, también se puede romper por tener un poco una asimetría con las condiciones ambientales o el tiempo ambiental, como ha dicho María, y el tiempo social. Entonces, vivimos en una constante o deberíamos de vivir en una constante de sincronización de estos relojes internos a nivel celular, a nivel organismal y a nivel del ambiente y de la sociedad. Pero esto se puede romper y creo que es de lo que vamos a hablar ahora mismo. ¿Me permites un segundo? Sí, por supuesto. Es verdad, pero he empezado hablando de ritmos, pero quizá falta un poco de información al principio para que nos pueda seguir todo el mundo y es que es verdad que existe toda esta maquinaria molecular en cada célula y tejido, pero también que cuando hablamos de lo que hoy en día conocemos como el sistema circadiano, como si fuera el sistema renal o el sistema cardiovascular, estamos pensando en un reloj biológico principal que no le hemos presentado, pero que en el caso de mamíferos se localiza en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, aunque no sé por qué lo decimos en singular, porque en realidad es una estructura par, pero bueno, siempre se dice en singular, que son apenas 20.000 neuronas y este reloj difunde su señal temporal, como ha comentado Charo también, orquesta al resto del organismo mediante señales nerviosas por un lado y humorales, la más importante es la melatonina aquí, seguro que también sale a lo largo de la charla. Y hablamos de un sistema porque además de este reloj biológico principal hay relojes en todos los órganos y si bajamos aún más el nivel, pues nos encontramos con toda la maquinaria celular. Exacto, es una jerarquía muy bien establecida y bueno, pues recojo un poco lo que decís, lo que habéis comentado de los relojes y me gustaría marcarlo en la evolución. Yo soy una amante de la evolución en clase y a mis alumnos cada vez que puedo le meto el tema evolutivo porque creo que todos cuando se contextualiza desde en un contexto para la redundancia evolutivo cobra mucha importancia o más interés o por lo menos se entiende mejor. Yo siempre lo entiendo mejor y la verdad es que si nos paramos a pensar como ha dicho Marian, voy a hacer como un resumen rápido, estos ritmos aparecieron desde que son inherentes a la vida, en las arqueas, en el caldo primitivo ya encontrábamos estos ritmos que la melatonina muy bien marcaba y que luego nos ha servido para anticipar a lo que cíclicamente ocurría en el ecosistema. Es decir, si yo me anticipo a lo que va a pasar voy a tener todos mis órganos preparados para sacar una ventaja del ecosistema pero también para evitar los daños que el ecosistema me puede causar. Por ejemplo, la luz del sol es muy buena y la tengo que tomar pero me tengo que proteger por la radiación ultravioleta. Entonces, de alguna manera ahora que somos organismos multicelulares hemos desarrollado estos relojes que nos hacen estar preparados tanto positivamente como siempre positivamente para lo bueno que nos puede traer el medio ambiente y también lo no bueno. Hemos hablado de este reloj central que sincroniza al resto de relojes que muy bien Charo ha hablado y al reloj molecular que los he expuesto brillantemente yo nunca lo podré decir así de explicar tan bien y de alguna manera queda sincronizado. Claro, esto evolutivamente ha llevado muchos años. La evolución se ha tomado muchos años para tejer con mucho mimo estas moléculas que luego se han traducido a proteínas que luego se traducen unos ritmos fisiológicos y justamente lo que está pasando hoy en día es que por el avance tecnológico tan grande que está suponiendo un cambio ecosistémico muy grande de repente tenemos un medio ambiente al que nosotros no estamos adaptados. De alguna manera la evolución nos ha diseñado para estar en un ambiente que ya no existe y eso es lo que hemos hablado de estar desequilibrado o en una situación no homeostática entre nuestro tiempo interno el molecular el fisiológico el que nos ayuda a anticiparnos a estos cambios el social y el ambiental el ambiental nos dice como ha dicho Marian son las 10 tengo sueño porque mi melatonina ha alcanzado un pico maravilloso porque además he tomado el sol por el día que ayuda a tener un pico de melatonina más grande y he hecho ejercicio etcétera pero he quedado con mis amigos y o tengo que terminar este proyecto y me quedo hasta las dos trabajando en frente de las pantallas con luces azules esto Marian esto que provoca en nosotros que está pasando que pasa cuando vivimos a destiempo o desincronizados con estos tres tiempos que tú has hablado pues aparece lo que hoy en día conocemos como cronodirrupción o dirrupción circadiana que viene a ser una alteración del funcionamiento del reloj y en un primer lugar se describió cuando había digamos un desajuste entre el tiempo interno y el ambiental fundamentalmente el ciclo luz-oscuridad porque aquí tenemos que pensar que las variables fisiológicas van oscilando a lo largo de 24 horas pero no van todas igual es decir cada uno tiene su ritmo propio el cortisol un pico por la mañana la melatonina por la noche la presión arterial debe bajar por la noche etcétera entonces cada uno tiene que como ir entrando en su momento apropiado son como las notas de una partitura y el reloj biológico es como el director de orquesta que tiene que marcar cuando entra cada uno pues si de la orquesta por lo que sea digamos se pierde el director o nos separamos de estas variables ambientales que ayudan a ponerlo en hora pues cada una de estas variables empieza a ir por su lado entonces esa música que tenemos tan bonita pues se convierte en ruido y ese ruido hoy sabemos pues que afecta determinadas patologías o aumenta el riesgo de ellas síndrome metabólico pues recoger el hilo del metabolismo entre ellas pero podríamos hablar de muchas otras por eso aunque en un principio se basó en la relación tiempo interno tiempo ambiental actualmente el concepto es mucho más amplio y es cualquier alteración de los ritmos entre sí o con ese tiempo ambiental o con el tiempo social cualquiera de estos tres aspectos y como como lo estudiaste en el laboratorio que que aspectos derivados de la cronodisrupción os preocupan y como le dais respuesta pues primero nos preocupa que que es algo poco conocido primero porque si ya el sistema circadiano suele ser un gran desconocido para mucha gente o o sabe poco de ello pues encima hablar de cuando se rompe y que se rompa por cosas que tenemos en la mano corregir porque muchas de ellas dependen de hábitos otras habrá que no pero que tiene una parte de de culpa a veces nuestra conducta pues eso nos llevó a decir vale si yo quiero medir el tiempo interno y quiero medir el funcionamiento del reloj necesito el tiempo interno por un lado algo que sea fácil de medir por otro lado necesito medir el ciclo luz-oscuridad porque si no no sé una cosa el ciclo luz-oscuridad externo y otra es que nosotros tenemos acceso a la luz artificial que hago yo en mi casa cuando enciendo las luces cuando las apago como me comporto en ese sentido cuáles son mis horarios de trabajo estoy activo soy sedentario así que del botón este que contaba al principio pues primero conseguimos demostrar que era un buen indicador del tiempo interno que hasta ahora siempre se había usado la temperatura central y eso por ejemplo medirlo requiere o que te trajes píldoras telemétricas que bueno mucha gente le hace gracia y además pues depende del tracto gastrointestinal que uno sea más rápido más lento el tiempo que te va a medir y luego por otro lado sondas rectales que tampoco la gente suele estar dispuesta a llevar así que había que encontrar algo más sencillo y la temperatura funcionaba muy bien y luego necesitamos medir pues esto como digo el ciclo de luz-oscuridad por eso si me permitís me voy a enseñar una cosa porque en el laboratorio desde ahí ha llovido mucho esto fue en el año 2008 y actualmente con el último proyecto del Ministerio de Innovación y Ciencia pues hemos conseguido este dispositivo esto lo hemos desarrollado íntegramente en la Universidad de Murcia empezó en el 2008 y nosotros empezamos con dispositivos que se llaman hoy en día wearables o vestibles cuando nadie sabía ni lo que eran y con relojes inteligentes cuando tampoco era una palabra tan común este reloj no da la hora es lo único que no da ¿vale? sí pero lleva ahora integrado este sensor de temperatura que al ir colocado sobre la muñeca pues nos permite medir la temperatura de la piel lleva también por supuesto un acelerómetro que nos permite medir la actividad y el descanso y luego dos sensores de luz distintos uno mide la luz la intensidad y otro específicamente que no sé si se puede apreciar si lo muevo se ve como un poco más azulado de esto no hemos hablado pero no todas las luces tienen la misma capacidad de poner en hora el reloj y la luz azul es especialmente activa ¿vale? por unas células que hay en la retina una especie de fotorreceptores por eso nosotros empezamos a medir específicamente esta luz azul que tiene que ver con las pantallas y la cronodirrupción y esto es una forma de sacar el laboratorio a la calle y de empezar a evaluar de una forma integral el funcionamiento del ritmo circadiano porque tienes tiempo interno tienes tiempo ambiental sobre todo la luz azul y también un marcador de eventos que actualmente estamos utilizando para registrar horarios de comidas y de alimentación bueno esto es una parte de lo que hacemos hay otras muchas más pero bueno hablaremos durante el coloquio Charo háblame de la cronodirrupción en el laboratorio ¿cómo qué problema que sea inherente o que esté traído por la cronodirrupción es el problema que en vuestro laboratorio intentáis dar respuesta o entender para dar una respuesta y solucionar y cómo lo abordáis bueno pues como dije antes nosotros trabajamos medimos el mecanismo molecular entonces estamos intentando entender cómo está cómo está regulado en homeostasis o en condiciones normales y cómo se desregula cuando hay una cronodirrupción y quiero volver a quizá a repetir las palabras de Marian porque cronodirrupción es un tema o sea es una palabra muy extensa y podría ser como Marian ha dicho que estamos o vivimos a desfase lo has dicho tú también o a destiempo Toñi con el ambiente pero también puede ser que nuestros relojes internos se desincronicen entre sí y por supuesto eso también tiene que ver con las condiciones ambientales si estás haciendo si nuestras actividades no están coordinadas por ejemplo si dormimos a una hora del día y comemos a otra hora del día o sea si no coordinamos nuestras actividades llegan señales del exterior que son totalmente incoherentes para nuestros relojes entonces nuestro reloj de liga de nuestro reloj del pulmón puede responder o del corazón puede responder totalmente diferente entonces empiezan a desincronizarse entre sí los órganos y eso también es una cronodirrupción interna entonces estamos intentando entender por ejemplo como a nivel molecular en este mecanismo que he definido bastante simplificado por ejemplo el tipo de dieta no solo cuando se come cuando se come está claro a la hora del día que tienes que comer además está muy en moda ahora estas estas dietas temporales no solo cuando comes sino que es lo que comes y tiene todo el sentido porque nuestro reloj está adaptado como Toñi Amariano lo ha dicho perfectamente con la evolución es a optimizar nuestra fisiología nosotros la nuestra todos los animales y entonces no tiene ningún sentido que el reloj no se adapte a las condiciones ambientales entonces el reloj recibe señales no solo de la hora del día sino de las condiciones ambientales más luz menos luz más nutrientes menos nutrientes y por ejemplo cuando una dieta es muy rica en grasas una que induce obesidad diabetes y todos estos tipos de patologías también influencia a nivel molecular el reloj y le está dando una señalización errónea porque no son dietas también homoestásticas y un poco con un equilibrio y entonces esa esa señal metabólica directamente impacta a nivel molecular en el reloj y lo desajusta en cierta manera porque no entiende por qué tantos nutrientes tantas grasas tantos lípidos hay un poco de desequilibrio y eso estamos intentando ver porque claramente la desincronización está asociada con diabetes y obesidad y al mismo tiempo la obesidad está asociada a la desincronización y esto todavía no sabemos qué es causa y qué es consecuencia en qué dirección vamos y yo creo que no hay ninguna dirección directa sino que todo está relacionado es muy interesante muy interesante entender que no solamente es cuándo comemos sino lo que comemos y lo voy a volver a enmarcar en la evolución si me permitís porque como he dicho me gusta muchísimo y es que claro si tardamos si se tardó muchos años en diseñar nuestros genes para coger lo mejor del ambiente en el ambiente cuando éramos cazadores-recolectores que no hace tanto evolutivamente de esto nuestra dieta no era abundante en lípidos entonces no sabemos qué hacer con tanto lípido ni la cantidad de comida era tan abundante entonces claro normal que nos desincronicemos si es que no nos está dando tiempo adaptarnos yo siempre digo muchas veces le digo a mis alumnos igual en no sé cuántos miles de miles de años sabremos comer de 330 pero ahora mismo nos enferma ahora mismo cómo comemos nos enferma es muy apasionante no iba a decir que si lo piensas y retomando lo del estilo de vida actual pues es que ahora somos sedentarios estamos picoteando todo el día nos exponemos a luz hasta altas horas cuando ya deberíamos estar descansando y todo esto pues entra en señales conflictivas para el reloj biológico porque lo que debería ser día y noche algo que parece simple que el día debería ser día y la noche y noche pues lo estamos perdiendo un rato lo estamos rompiendo nos creemos nos creemos más potentes que la naturaleza justo o quizá no sé si perdona Charo no sé si más potentes o es falta de conocimiento es algo que es muy intuitivo tú lo hablas se lo comentas a la gente en lo que trabajamos y dicen claro es muy intuitivo como no hemos caído en esto antes pero quizá es tan inherente el ritmo biológico los mismos circadianos en nuestra vida está tan metido en nosotros que no nos damos cuenta de que existen y de que lo estamos pero sí que notamos sus consecuencias porque luego preguntas a la gente sobre el sueño y cómo duermen y muchísima gente está tomando pastillas para dormir o tiene algún tipo de alteración del sueño y es verdad que algunas tienen una causa más biológica y que hay que tratar de forma médica pero que otras radican en los hábitos así es y esto me lleva a irnos a la clínica porque bueno en 2017 si no me equivoco la Organización Mundial de la Salud clasificó el trabajo a turnos como un y esto que llegue pero que llegue de la manera que tiene que llegar no es por alarmar para nada pero clasificó el trabajo a turnos como un carcinógeno del tipo 2A que es un posible carcinógeno hay muchos estudios epidemiológicos que ya establecen una relación directa entre el trabajo entre el trabajo a turnos y tener mayor probabilidad de sufrir ciertos tumores hormonodependientes como es mama próstata colon así es que vamos a llevar esto a la clínica ya hemos hablado de lo que es lo hemos enmarcado fisiológica molecularmente y ecológicamente por así decir ahora nos vamos a la clínica Marian yo sé que vosotros trabajáis muy cerca de la clínica que tenéis muchos proyectos pero me gustaría algo que llegue más el personal clínico el trabajo a turnos la fatiga la fatiga de trabajar a las 4 de la mañana háblanos un poco de esta cronodisrupción a ver bueno es verdad que aquí el personal digamos sanitario sí que por necesidades obvias del servicio pues está sometido a esta disrupción circadiana pero de hecho nosotros trabajamos en un estudio en el que era fundamentalmente personal de enfermería con 8 hospitales si no recuerdo mal a nivel nacional y al principio nos prometíamos muy felices para estudiar los tipos de ritmos y poder concluir cuál iba mejor cuál iba peor la primera que nos encontramos es perdón por la expresión pero un carajal de ritmo porque había hospitales que trabajaban con turnos de 8 horas hospitales que trabajaban con turnos de 12 eso ya es una primera diferencia porque no es lo primero trabajar la fatiga el burnout el tomar una decisión errónea pues está descrito que con 12 horas es mayor que con 8 pero si además dependías esas 12 lo hacías por la mañana o por la noche claro luego había turnos que hacían mañana con tarde mañana con noche fijo de noche mañana mañana tarde tarde noche y libro dos días una semana de mañana y esto como se estudia entonces lo primero fue intentar agrupar tipos de ritmos porque te das cuenta que ni siquiera hay unas directrices generales de que es lo más adecuado sino que depende un poco de cada hospital que establecieron unos ritmos a otros pero con claridad el que resultaba peor digamos para la salud circadiana de los profesionales era el turno fijo de noche de hecho estos estudios que mencionas de epidemiológicos que son los que recoge la agencia internacional para investigación sobre el cáncer en un principio sacaron una primera monografía que hablaban en 2007 me parece que era que decían que era la disrupción circadiana más general y luego ya en la última revisión que han hecho han decidido centrarlo específicamente en el trabajo a turno en humanos y es verdad que no hay que asustar las relaciones asociativas no sabemos que una cosa lleva a la otra pero en animales de experimentación sí que dicen que hay suficiente evidencia de que la alteración del ciclo luz-oscuridad es realmente un carcinógeno o sea que es verdad que no podemos extrapolar pero también y que requiere mucho tiempo de exposición y todo con todas las precauciones y todos los peros del mundo pero yo creo que también hay que aprender y decir bueno quizá conviene reflexionar sobre el tipo de vida que estamos llevando y poner un poco de orden que está muy bien dentro de un sistema circadiano en nuestro día a día sí sí Charo y esto me lleva a otra cosa más háblanos de qué significa la medicina circadiana esto me parece de una importancia suprema bueno es un término que viene bueno medicina como hay que explicarlo y circadiano tampoco entonces un poco pues tener en cuenta la hora del día no son a nivel de porque igual se podía pensar medicina es un poco tratamiento o terapia pero es como tener en cuenta siempre los factores la hora del día para factores médicos no solo de terapia y tratamiento pero también de diagnóstico que cuando se diagnostica cuando llega el paciente cuando se le saca sangre cuando se le hace una ecografía la hora del día es muy importante porque todos hemos hablado de que todos los procesos fisiológicos muestran ciclos entonces todos los diagnósticos deberían de considerar la hora del día como factor para tener en cuenta y por supuesto para el tratamiento y es muy importante saber cuando el proceso en el que vamos a usar o el tratamiento para qué proceso es cómo es este proceso de cíclico a qué hora del día sería más óptimo tratar este proceso y entonces nos movemos un poco hacia el cáncer quizá porque también Toña, Antonia tú estás estudiando esto y bueno es una cosa todavía que está un poco como sin conocer los tumores tienen ciclos estos ciclos están coordinados con los ciclos del tejido normal y esto quizá es una caja de Pandora que se está abriendo poco a poco con diferentes grupos de investigación y creo que es muy interesante no solo cualquier cualquier proceso metabólico o patología metabólica o fisiológica pero también por ejemplo el tratamiento del cáncer Sí, sí de hecho lo que has dicho de los ritmos de los tumores yo creo que sería es uno de los sueños para los que trabajamos en eso porque se tienen algunos datos de que no son los ritmos de la persona fisiológicos normales y moleculares de la persona del paciente entonces claro a la hora del tratamiento habría que saber para aplicar una terapia habría que saber entender los ritmos del paciente entender los ritmos del tumor para minimizar la toxicidad para mejorar para promover las ventajas de ese fármaco entonces bueno es interesante en cáncer y en muchas enfermedades porque claro no hemos hablado de enfermedades neurodegenerativas ni bueno hay realmente cíclico es periódico es casi todo es verdad pero yo creo que aquí es importante hacer una labor de divulgación muy grande ¿sabes? para que llegue que efectivamente la hora del día importa importa a todos los niveles importa en el diagnóstico yo que sé el hecho de que sea más probable que des positivo por ejemplo en el COVID por ejemplo a las dos de la tarde pues está descrito y es verdad o sea que son ritmos que cambian o que una vacuna te haga más efecto dependiendo en qué momento te la hayan puesto que la anestesia del dentista te haga más o menos efecto del momento que te la han puesto o que una pastilla para la presión arterial pues puede corregir mejor tu hipertensión si la tomas al final del día con excepciones de beta bloqueantes y diuréticos pero por ejemplo y esto hay profesionales de la medicina que no lo han interiorizado nosotros por eso decía también lo de la divulgación y la formación porque hicimos un esfuerzo ya hace mucho tiempo para impartir una asignatura de cronobiología médica en la facultad de medicina porque pensamos precisamente que si enseñábamos la importancia de la dimensión temporal cuando están receptivos a aprender que luego ya bueno pues cada uno tiene sus rutinas y en los hospitales a veces cuando hablamos del trabajo a turno es difícil convencer en que deben de cambiar por el bien de la persona o del paciente la rutina que llevan establecida pues yo creo que ahí es donde hay que incidir en formar y lo sacaría ahora ya del ámbito sanitario también en los colegios en los institutos que la gente supiera un poquito más de buenos hábitos yo creo que nos ayudaría mucho y repercutiría sobre nuestra salud directamente hablando de buenos hábitos vamos a intentar cerrar la charla y os voy a pedir que nos regalarais las dos unos consejos para entrar en los ritmos en nuestros ritmos de la vida y de la salud pues no se tienen pie claro voy yo porque voy a reincidir otra vez en lo que ha dicho María que es ser conscientes de la hora del día y de lo que estamos haciendo y no solo bueno a nivel médico como hemos terminado hablando y yo creo que muchas facultades de medicina en Muniz lo estamos haciendo estamos hablando del ritmo circadiano a los estudiantes de medicina en Berlín también medicina circadiana está siendo va a ser una una opción también para los estudiantes bueno una pero también a nivel social lo que decíamos intentar que todo el mundo que llega a la sociedad que la hora del día es importante para tus hábitos por ejemplo cuando los niños van al colegio los niños siempre son más tardíos que los adultos en colegios que empiezan muy pronto los niños pierden casi de atención en las primeras dos horas porque no es la hora del día su atención es máxima o es óptima entonces hay muchos factores no solo turnos de trabajo en hospital o en fábricas estamos hablando de muchas cosas de muchas cosas a nivel social a nivel poblacional que están afectando a nuestra salud y son hábitos realmente que son fáciles de cambiar que no estamos hablando de cambiar grandes cosas sino a llevar ritmos que estén en coordinación con nuestro ritmo interno exacto Marian pues antes de eso voy a añadir porque es verdad que hay que entender ya lo primero que voy a romper es una lanza por los adolescentes porque no es que no puedan o sean vagos o no quieran ir al instituto es que su reloj en esa época de la vida es un poco más vespertino que cuando eran niños claro aquí es importante entender que aunque tengamos un reloj biológico no siempre marca la misma hora no siempre la misma hora dependiendo de la edad esto es muy importante si lo ha mencionado también es verdad es lo que se llaman los cronotipos bueno esto parece como los test que salen a veces por ahí pero se habla de búhos y alondra que en realidad es personas más matutinas que efectivamente están activas a primera hora del día enseguida comen tienen ganas y no le busque por la noche porque enseguida colapsan y tienen que irse a dormir pronto y están las personas más vespertinas que serían como los búhos que es justo al contrario no se pueden levantar por la mañana pero en cambio están muy activas hasta final de la noche eso les pasa a los adolescentes la mayoría de las personas no estamos ni en un sitio ni en otro la mayoría es indefinido y te amoldas un poco a lo que tienes pero retomando si hay que poner hábitos lo que voy a decir es sentido común puro y duro lo decía antes el día tiene que ser día y la noche noche ¿qué hacemos por el día? estamos activos nos movemos es decir que hay que tener actividad no sedentarismo es el momento del comer durante el día no durante la noche hay que separar de hecho la cena del momento de irse a dormir y especialmente en carbohidratos dependiendo si la melatonina o no está elevada o sea que convendría separarlo la noche es más fresca que el día la temperatura en la habitación por ejemplo de dormir tiene que estar fresca para permitir que nuestra temperatura central baja y podamos dormir bien que no haya ruido el día sí puede tener dentro de unos límites ser un poco más ruidoso pero la noche es silencio y también es oscuridad así que un poco eso es a lo que hay que volver evitar este picoteo nocturno y fomentar este contraste entre el día y la noche que verdaderamente es lo que viene bien al sistema circadiano muy bien pues yo creo que damos por concluida la charla coloquio muchas gracias Marían por venir muchísimas gracias a vosotras la verdad es que ha sido un placer y me lo he pasado genial igualmente Charo muchísimas gracias lo mismo desde la distancia sí te tendremos por aquí en breve seguro gracias y quería cerrar la charla volviendo a reiterar mis gracias más sinceras y a la Fundación Ramón Areces por brindarnos este espacio este tiempo también para poder divulgar y para poder llegar a la sociedad insisto a nuestros científicos pero también a la sociedad queremos somos parte de las que queremos llegar a la sociedad tenemos un mensaje muy importante para todos ellos gracias a la sociedad española de bioquímica y biología molecular y nos vemos pronto y nos vemos en el próximo